Ya nos lo adelantaba nuestro compañero Gustavo Castro, que lamentablemente tres personas resultaron heridas luego de colisionar contra dos postes ubicados en Moravia. En lo que llevamos de este año, que ya son prácticamente siete meses, 185 postes han sido derribados en este tipo de incidentes. Tomemos en cuenta que esto cuesta alrededor de un millón de colones la restauración de cada uno, pero que mejor que sea Gustavo Castro quien nos amplíe esta información. Adelante Gustavo, buenas tardes. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Lamentablemente se hizo recurrente en las últimas horas la colisión de vehículos contra postes. En este caso, el más reciente, el de esta mañana en Moravia, tres personas resultaron heridas, ninguna de ellas de gravedad, tras la colisión de un vehículo contra dos postes y además dos vehículos más se vieron involucrados en este caso. Pero además, ayer en horas de la noche, en Ruta 27, se presentó el choque de carro contra un poste, lo cual dejó dos personas fallecidas y dos pacientes en condición de gravedad. Este es el trágico escenario que sorprendió a muchos moravianos la mañana de este lunes frente a la delegación policial en el centro del cantón. Tres vehículos se vieron involucrados, así como dos postes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Bueno, yo venía para mi casa, venía del trabajo, desgraciadamente la motocicleta se me atravesó. ¿Quién se me atravesó? Una motocicleta, y me vine con itia, ¿verdad? Desde no me ha pasado todo lo que pasó ahorita, como a las 20 minutos, vemos que viene un carro a toda la ciudad. Para contexto, ¿usted viene de Guadalupe o viene de Moravia? De Guadalupe, de Moravia. Ok. Cuando vemos que viene un carro a toda la ciudad, para Chávez José, y vemos que se estrenan con todos los postes. Y claro, yo no pensé que iba a pasar esto, ¿verdad? El carro tuvo un percance acá por una motocicleta, ¿verdad? Que se metió ahí. ¿Y la motocicleta desapareció? Obviamente se perdió. Ok, entonces yo me apersoné al lugar y estábamos... ¿Usted venía a auxiliar a Brian? Sí, a Brian. Estábamos en el lado de atrás del vehículo poniendo los cables, los triángulos de seguridad. En ese momento el vehículo del señor pasó a toda velocidad en medio del carro que está allá y el carro de acá. Y bueno, nosotros apenas tuvimos la pequeña oportunidad de salir corriendo para que no nos llevara. Y en ese momento fue cuando los cables me golpearon a mí. Al llegar, digamos, una colisión y aparentemente ese vehículo estaba cuneteado y venía este otro sin control, este de Suzuki, y se lo pasó llevando. Y esa es la versión que cuentan aquí los testigos. Dos personas que viajaban en el vehículo gris resultaron con golpes varios, por lo que fueron trasladados al centro médico, mientras que Valerio sufrió un golpe en la cabeza tras la caída de cables. Considera que volvió a nacer en un sitio problemático en cuanto a los accidentes. Volver a nacer exactamente, yo volví a nacer en este día. Muy común aquí los accidentes de tránsito, aquí en esta otra esquina. ¿A esta hora no tanto? Hasta ahora no tanto, pero en las tardes... Es más frecuente. Más frecuente, sí. Cada poste derribado representa para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz un gasto de un millón ochocientos mil colones. En relación con el accidente en horas de la mañana en el sector de Moravia, el cual provocó la caída de dos postes del sistema de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, les indicamos que realizamos varios esfuerzos para tratar de restablecer al máximo todos los clientes con energía eléctrica, y solo se están viendo afectados 410 personas. Esperamos restablecer el servicio alrededor de las 4 o 5 de la tarde, siempre y cuando las condiciones de la tarde lo permitan, porque si hay aguaceros con rayería, debemos de suspender las labores y el trabajo que se está efectuando. A la fecha llevamos aproximadamente 185 postes quebrados, 45 postes más a esta misma fecha del día de hoy. En otro choque contra poste, este domingo dos personas murieron en Ruta 27 a la altura de Orotina en Alajuela. Otras dos personas resultaron heridas de gravedad. Reiterar el dato por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en 2022, 300 postes fueron derribados en el país producto de accidentes de tránsito, y cada uno, en cuanto al tema de la reparación, tiene un costo de aproximadamente 1.700.000 colonas, así que la recomendación, como siempre, para la prudencia tras el volante. De la información de Gustavo Castro desde San José, un reporte para la presente edición de Noticias Telediario en directo. Volvemos al estudio con más información.